El primer tiempo que nosotros nos dedicamos así al bailongo y quisiera recordar que un día salimos así de nuestra tierra natal montado en un burrito y así empezamos a viajar, subimos por la loma, bajamos por la loma y así llegamos al país del norte, el gran país del norte y llegamos a una casa así toda blanca, qué sé yo, grande y golpeamos la puerta y preguntamos por Regan y había cambiado, entonces me dijeron, no, ahora está Bush y le dijimos, bueno, para él, nosotros le dedicamos un tema que lo compusimos con todo nuestro cariño y amor y respeto por sobre todas las cosas y este tema que lo compusimos se llama New York City, para vos papá y este tema que nos vemos cuando nos vemos en el próximo año Quiero vivir en New York City con negros drogadictos y prostitutas, sentir el feeling de la cuarenta y dos y el tráfico pesado volcándome la nuca. Así. Quiero vivir en New York City con chinos asesinos y calles sucias, sentir el frío de un callejón del Bronx y tener en mis brazos una gata rubia. Así. No, 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 no quiero estar acá. Nunca pasa nada en este lugar. No, 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 no quiero estar acá. Nunca pasa nada en esta ciudad. No, 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 no quiero estar acá. No, 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 no Quiero vivir en New York City Con negros drogadictos y prostitutas Sentir el pini de la cuarenta y dos Y el tráfico pesado Golpeándome la nuca Así No, 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 no quiero estar acá Nunca pasa nada en este lugar No, 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 no quiero estar acá Nunca pasa nada en esta ciudad No, 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 no quiero estar acá No quiero estar acá